¡Moscadón! ¡Súper Tornado! Todo lo que sube... ¡No, no, no! ¡No me asuste! ¡No me asuste! ¡El Kimura! ¡El Kimura! ¡El Kimura! ¡No puede ser! ¡Se va a rendir, Marcelo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se va a rendir! ¡Si te digo que le ejecuta la perfección! ¡Mira para allá! ¡Santa Mayuya bendita! ¡Otra que se rinde! ¡Vas a tener que golpear bien duro! ¡Sí! ¡Golpear! ¡Más fuerte que nunca antes! Porque si no lo haces... La dinastía Melo que estás construyendo... ¡Se de Guayengará! ¡Y no hay respeto en esto! Se necesita mucha fuerza y pasión para tener ese título. Pero no importa... ¡Qué tan gran campeón tú crees ser en The Great American Bash! ¡El hombre más intenso en NXT! ¡El hombre más intenso en NXT! ¡Este dragón loco que escupe fuego que tú no puedes controlar! ¡Es el que le va a quitar el título! El 30 de julio yo voy a apagar ese fuego y para uno de nosotros va a ser champaña y para el otro va a ser simplemente dolor. Y a mí nunca nadie me ha galabado. ¡Oh! ¡Buena botada cruzada! ¡Buena botada cruzada en el esquineros! ¡Viene por todo! ¡Y papita! ¡Baní! ¡Y Tostón! Empezaste a contar temprano pero bueno. ¡Ah! ¡Es que lo van a hacer los dos! ¡Qué bonito! ¡Un final de fiesta! ¡Por los moñitos! ¡Aquí llegó! ¡Canta! ¡Y! ¡Y! ¡Bueno esos son más bien como alas de dragón! ¡Pero allá contigo! ¡Muñitos del dragón! ¡Felaza el campeón de la Copa Heritage! ¡Con torpedos! ¡Qué patadas! ¡Viendo por el aire! ¡Ey! ¡Este hombre es demasiado rápido! ¡Mira cómo se lanza! ¡Mira cómo se lanza y se reafaló el todo en el espinero! ¡Es ilegal! ¡Es ilegal! ¡Humberto! 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 ¡Fuerza, señoras! ¡Buenas noches! ¡1, 2, 3! Y que conste, que cuento, porque es dragón de... ¡Bueno, amigos! ¿Y estos a donde van? ¡Es el momento de la verdad! ¡No, espere, 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 espere! ¡Pure un momento! ¡Hablando de raros! Joe Gacy en Argúmenos. ¡No hay forma de que ustedes puedan justificar que nos ataquen a nuestra Es una familia que crece con la negatividad de ustedes. El CISMA es un colectivo que trabajan los unos por los otros, no por egos. Y esta unión se va a disolver tan pronto tú pierdas ese campeonato. Bueno, yo no voy a perder ese título. Señor Dragunov, el futuro campeón de NXT. Oye, hombre, esta es la tercera vez que has hecho esto. ¿Qué pasa contigo? Nada pasa malo conmigo. Todos podemos notar y sentir la tensión y es muy alarmante. Bueno, Carmelo y yo sabremos que hay mucha pelea en nuestros ojos y en nuestro futuro. Pero tú eres insufrible y no suficientemente débil para irme al mundo de ustedes. Sí, dice el tipo que cruzó por el puente que nosotros construimos. Suficiente, suficiente. En dos semanas me has perseguido y yo sospechaba eso de ellos, pero de ti. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y aquí vamos. ¡Y! ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿y qué, Ana? ¿Y entonces? ¡Oh! ¡Qué rebatiña! ¡Se calzó! ¡Se calzó! ¡Se calzó, Kiana James! ¿Y? Eh, 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 la veo nadando y sé para dónde. Vamos a buscar al espejito. ¡No, no, 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 no! ¡Señor árbitro! ¡Señor árbitro, por favor! Vamos a buscar al espejito para darse cuenta y se está sudada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Pero es qué es esto? ¡Señor árbitro, pero usted va a permitir que esa cartera, si quiere, esté aquí! ¡Pero si es un artículo personal! Es como que yo me pongo un calzoncillo, algo personal. ¿Se enteró usted de que había una cartera ahí y ahora se va a quejar? ¡Pero, por favor! ¡Pero dale con la cartera! ¡Eh, oh, qué rompecaras! Y parece que cayó sobre la cartera. ¡Parece! ¡Pero, por favor! ¡Pero, señor árbitro, y va a contar tres! Cuidado, cuidado, cuidado con manita blanca, manita blanca. Y Axiom parece que como que no estaba muy dispuesto a dar. ¡Claro! Le dijo, ya, ¿otra vez quieres que yo entre? Y tú no vas a trabajar, chico, tú también estás cobrando. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Para que no confíe en nadie! Uno no puede llevar una pelinola a una pelea de machetes. ¡Galas! Yo creo que es tiempo de decir lo que es el Dash. ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío, no puede ser! ¡Dios mío, no puede ser! ¡Dios mío, no puede ser! El reto está hecho para el Dash. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, ya muero que estaba dando un pastelito! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Se comió mi pizza! Bueno, amigos, ustedes comerán buena lucha en The Great American Match por los campeonatos de pareja de NXT cuando la familia de Angelo se enfrenta a Gallows. ¡Sí, gracias, gracias Duke! ¡Gracias, Duke! ¡Me siento imparable en este momento! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Acabé con el extra López! ¡Le arranqué el brazo! ¡Se rindió de la misma manera en que Tiffany Stratton se rindió! Así que, habiendo dicho eso, yo quiero otra oportunidad por el título femenino de NXT. ¡Yo creo que yo puedo hacerlo! ¡Yo creo que puedo! ¡Y porque cree que lo merece! ¡Porque cree que lo merece! ¡Yo sé que puedo hacerlo! ¡Yo sé que puedo hacer que se rinde esa... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cuidado, cuidado con lo que dices! ¡Lo siento, por poco sí, sí! Si es como tú te sientes así, Thea, solamente queda algo que decir. ¡Re-match! 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 ¡Sigue traduciendo por favor todo tú! ¡Mira Rubiecita! ¡Ven aquí para poder patearte el trasero! ¡Ahí viene la Rubiecita, que es la campeona! ¡Un poco más de respeto! Bueno, ella le dijo Rubiecita. Primero que nada, tú no decides las cosas para retar a la campeona. Uno, es una vulgaridad. Y dos, totalmente soy superior a ti. ¡Re-match! Es muy lindo que con una sola movida, ahora tú piensas que puedes conquistar al mundo. Así que... ¡Re-match! ¡Re-match! O que tengas una asamblea escolar. ¿Quieres la revancha? ¡Acepto! Bueno, porque no lo haría. Sería la defensa titular más fácil de la historia que yo te vencí antes. ¡Hola! ¿Sabes qué, mi hijita? Un, dos y tres. Así te vencí, papita, manito, tongue. Espera, espera, antes de que te vayas, yo solo quiero añadir una pequeña cosa a ese combate en Great American Bash. Yo quiero que sea... ¡Un combate de rendición! ¡Absolutamente no! ¿No escuchaste lo que te acabo de decir respecto a ser campeona? Tú no decides las estipulaciones, yo sí puedo, y tú no puedes hacer que yo lo haga. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, otra vez! ¡Otra vez! ¿Y le está diciendo? ¿Está diciendo que sí? Se brinde y está aceptando el combate por rendición. Esto es una vulgaridad, un atrevimiento. Es como meterle el pie a una bolita que cruce la calle. ¡No se puede! ¡No se puede! Está aceptando el combate por rendición. ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Pero qué le pasa aquí a Hill? ¡Mosgadom! ¡Mosgadom! ¡Súper Tornado BDT Explotivo! Casi saca a Dom Dom del cuartelazo de él. Y espera que ahora él salió para tomar un respirito, pero... ¡Cuidar de Wesley! ¡Mosgadom! 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 ¿Qué está haciendo? ¡No, no, no! ¡No es así que ganas el título, Dom Dom! ¡No es así, Dom Dom! ¡Ese lo merece! ¡Ya es suficiente para él! ¡Ese es suficiente! ¡Oh! ¡El topetazo no funciona, pero para el lado contrario! ¡Ese parece eso de suficiente! ¡Ey, ey, ey! ¡No regresa de mala manera! ¡Él quiere retener de la manera lógica, la verdadera! ¡Va volando! ¡Ay, con el saltado! ¡Dios mío! ¡Qué impresionante! ¡No, no, no, no! ¡Ay, el respeto de Josh Bernay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Señor Ronin, The Bank ha recibido una patada de Wesley! ¡Vencen en vivo! ¡Traigan lo más que con más puede! ¡Oh, reticulazo! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Así va en novena! ¡No puede ser! ¡Uno, dos y tres! ¡Tenemos nuevo campeón norteamericano malicti! ¡Y su nombre es Dominic Mysterio! ¡Su nombre es Rhea Ripley! ¡Cercaba de pasar aquí! ¡Cercaba de pasar aquí!